Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio al vuelo ni al nido al turquial, soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como un gran querer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy despierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvela. El amor que quiero quiere crecer, corazón, cuero y escuela. Con la piel postana como una flor de Venezuela. Con tus paisajes y mis sueños me iré. 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 Yo también iré a ver la vida en miashi. Con tus paisajes y mis sueños me iré. Ronda mis velas, enterrad mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Y si un día tenga que naufragar, en Tifón, ronda mis velas, enterrad mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela. 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 En tus paisajes y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al acordecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi mañez En vida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la avencida Y del río la poela Y de ti los hijos que sembran Nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y un tifón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela Y si un día tengo que naufragar Y un tifón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela En Venezuela Y de ti los hijos que sembran 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 Soy despierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela, el rumor del llano en una canción que me desvela. El amor de tiempo tiene que ser, corazón, fuego y escuela, con la piel costana como una flor de Venezuela. ¡Gracias por ver el video!